Bueno, primero dado que tenemos nueve minutos, yo quiero saludar por su intermedio la señora ministra de Mencia Chacoyo. Agradecer su disposición a haber dado toda la información y haberse quedado las horas que sean necesarias. Creo que frente a la opinión pública tenemos que comprometernos los senadores a modificar este reglamento para que realmente este tipo de actos cumplan su objetivo. Si hay una ministra que necesita más tiempo para dar informes no se puede cortar y quizás para estas cosas sí debiéramos dispensarnos del reglamento. Por otro lado, el hecho de que estemos haciendo las preguntas dentro de los 20 minutos no significa que aceptemos esta interpretación. Lo estamos haciendo en aras de que la información pueda ser brindada a la opinión pública, pero reiteramos nuestro reclamo de que esto coarta nuestro derecho a participación, que es el primer derecho que tiene un parlamentario y nuestra responsabilidad. Presidente, la señora ministra de Mencia Chacoyo ha dado información muy valiosa hoy. Montó la que quisiéramos, o quizás está en el documento que ya está dejando y la vamos a revisar una vez que nos lo proporciona. Siempre hemos sostenido que este no es un caso contra el andinista de Mencia Chacoyo. Este es un caso en el cual se busca a los responsables y los responsables son muchas personas. Son todas las personas que han recibido estos recursos y los han malversado. Son personas que han estado a cargo como dirigentes de las organizaciones. Son todas las personas que han sido funcionarios del fondo indígena y no han cumplido sus responsabilidades, o peor aún, han sido parte quizás de cómplices de mal utilizados. Pero también, y ahí resalto la información que nos ha dado la ministra hoy, son todos quienes formaron el directorio. Y aunque parecía un poco pesado, solo es que lo que ha hecho la ministra hoy, de detallar fecha por fecha, reunión por reunión, quienes participaron en cada sesión de directorio es muy valiosa. Porque tendremos entonces que ver las actas y tendremos que ver qué se aprobó y por eso estas personas también tendrán que responder. Ahora, aquí hay información que, sumada a la que hicimos el contralor, a la que hicimos hoy de la interventora.